Amarillo vamos a bailar, se mueve y reposa Haga el celular, tuve mis aparienes, y el problema comienza a tocar Puso nuevo al ritmo, nos ha venido sabroso, con tu cintura vamos a bailar Haga el celular, tuve mis aparienes, y el problema comienza a tocar Puso nuevo al ritmo, nos ha venido sabroso, con tu cintura vamos a gozar Ven a que se desalbanzó Mientras la marina vamos a bailar, se mueve y reposa Mientras la marina vamos a bailar, se mueve y reposa Haga el celular, tuve mis aparienes, y el problema comienza a tocar Puso nuevo al ritmo, nos ha venido sabroso, con tu cintura vamos a bailar Haga el celular, tuve mis aparienes, y el problema comienza a tocar Puso nuevo al ritmo, nos ha venido sabroso, con tu cintura vamos a gozar Ven, ven Haga el celular, tuve mis aparienes, y el problema comienza a tocar Puso nuevo al ritmo, nos ha venido sabroso, con tu cintura vamos a bailar Haga el celular, tuve mis aparienes, y el problema comienza a tocar Puso nuevo al ritmo, nos ha venido sabroso, con tu cintura vamos a gozar Puso nuevo al ritmo, nos ha venido sabroso, con tu cintura vamos a bailar Puso nuevo al ritmo, nos ha venido sabroso, con tu cintura vamos a bailar Puso nuevo al ritmo, nos ha venido sabroso, con tu cintura vamos a bailar Puso nuevo al ritmo, no es sleepy a calado, recalado, recalado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!